Entendiendo que el camión iba en el mismo sentido de circulación que llevaba a la víctima, se tomó esta decisión en función de que la maniobra que le produce la caída al asfalto es la que le produce este camión. Hay que destacar también que más allá de los elementos de convicción colectados, el camionero tomó o ejerció su derecho de prestar declaración manifestando que iba a las 7.30 horas, que iba en el sentido que hemos señalado, esto es fruta 40, de sur a norte, y eso nos hace señalar, nos hace afirmar de qué se encontraba en el lugar del hecho a la hora del hecho. No obstante, no descartamos ninguna hipótesis, porque como señalábamos, la investigación continúa, lo cual se toman distintas medidas de convicción que nos van a llevar a la certeza que requiere todo proceso penal. ¿En cuanto a las otras personas que han participado, en qué carácter están en esta parte, digamos, del proceso? ¿Han brindado su testimonio? No, no se les tomó declaración testimonial en función de que todavía él puede tomar algún giro la investigación, en función de los elementos de convicción que se vayan tomando. En virtud de ello, no se les tomó declaración, solamente se secuestró los vehículos, los cuales fueron sometidos a distintas pericias, a algunos de ellos se les pudo extraer restos biológicos, en los otros hubo una transferencia de pintura, ya sea de la moto, lo que nos hacía presumir y lo que nos ha hecho reconstruir el hecho como lo veníamos sosteniendo hasta el momento. ¡Gracias!